Y repasar los superlativos, por supuesto tenemos que tener en cuenta lo que estudiamos el otro día, que eran los comparativos. Ya vimos que los comparativos eran las dos que utilizamos cuando queríamos establecer un contraste de superioridad, igualdad o inferioridad entre dos elementos. Pero a veces a mí no me interesa establecer el contraste entre dos elementos, sino que lo que pretendo hacer es destacar un elemento sobre el resto dentro de un grupo, dentro de un país, de una clase, de una familia. Es decir, el más inteligente de la clase, por ejemplo. Yo puedo decir el más guapo de la familia, el más exitoso de la empresa, el más gracioso de todo el país. Entonces, para eso, no voy a utilizar la estructura de comparativos, sino que voy a utilizar superlativos. Pero, pero, suerte para nosotros, los superlativos se utilizan de manera muy, muy, muy similar a los comparativos. Igual que la otra vez, tenemos cinco categorías principales. ¿Cuál era la primera categoría que estudiamos? Es decir, aquellos adjetivos cortos a los que le añadíamos una R, ¿verdad? Pues, en este caso, no vamos a añadir R, lo que vamos a hacer es añadir una ESP. Entonces, me voy a coger aquí y decir FAST, TALL, SMALL y RICH. Como ya hemos visto anteriormente, esta estructura se traduce en castellano como el más seguido del adjetivo. El más rápido, el más alto, el más pequeño, el más rico. De manera que para realizarla correctamente, para organizar correctamente esta estructura, al inicio de cada gracia, es decir, delante del adjetivo, yo tengo que poner siempre el artículo THE. Siempre pongo delante el artículo THE. Y a continuación, si tengo un adjetivo corto de una sola sílaba, lo único que tengo que hacer es añadir EST, 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 EST y EST. The fast, tengo fast, the fastest, the tallest, the smallest, the richest. El más rápido, el más alto, el más pequeño y el más rico. ¿Cuál era el segundo caso que teníamos en los comparativos? El segundo caso era los monosilábicos, los adjetivos monosilábicos, terminados en consonante, vocal, consonante. Para los cuales, recordad, doblamos la consonante. Y a continuación, añadiremos, igual que antes, EST, de modo que si yo tengo fast, big o hot, fast, big o hot, yo esto lo voy a transformar de la siguiente manera. Siempre delante, ¿qué hemos dicho que le pongo al adjetivo? DE. DE, muy bien. Entonces, le pongo el adjetivo de delante y luego the fattest, the biggest, the hottest. The hottest. El más gordo, el más grande, el más caluroso o más caliente. Seguimos. Luego tenemos una tercera categoría, aquellos adjetivos que terminaban en consonante más Y. Y, ¿qué le pasaba a esto? Que esa Y se eliminaba y la cambiábamos por I, B, S, T. ¿Vale? Me de IR, ahora ponemos I, E, S, T. Entonces. Los ejemplos que nos dan son happy, heavy y dry. Delante siempre, de, ¿verdad? Delante siempre, al inicio, de. Y a continuación, como transformo yo esto, le quito la Y y añado I, S, T. Le quito la Y y añado I, S, T. Le quito la Y y añado I, S, T. The happiest, the heaviest, the driest. El más feliz, el más pesado, el más seco. Categoría número 4. Long adjectives. Adjetivos largos. Largo, ¿vale? Los adjetivos largos eran aquellos que tenían, acordado, más de dos sílabas. ¿Eh? More than two syllables. ¿Y a estos qué les pasa? Que yo, igual que en el comparativo, no estoy obligado a modificarlos. Lo único que tengo que hacer es ponerle delante esta estructura. ¿Eh? The, y luego la partícula most. The most, que significa literalmente el más. Entonces, en vez de añadir sufijo, pasamos a ponerle un elemento delante. Bueno, que si yo tengo expensive, beautiful, interesting, or intelligent. Expensive, beautiful, or intelligent. Para hacer el superlativo de cada uno de estos, decimos, a ver, ¿tienen más de dos sílabas? Sí, expensive, beautiful, or intelligent. Lo único que van a hacer es decir, the most expensive. The most beautiful. Y luego, the most intelligent. Y no vamos a modificar la forma del adjetivo. Simplemente ponemos delante el más. Utilizamos el adverbio most a modo, a modo de modificador. Bien, seguimos. Teníamos una quinta categoría, que lo llamamos irregular superlatives. Superlatives. Se llama irregulares, porque lo que con los comparativos es igual que vimos con el pasado simple. En esta categoría, la palabra cambia al completo. Vamos a poner ahora mismo los tres que vimos el otro día y vamos a hacer la gradación de grado positivo a comparativo y luego superlativo. Es decir, vamos a poner las tres formas juntitas. Teníamos good, bad y far. Que eran bueno, malo y lejos. Y vimos que la forma comparativa de good era better. La forma comparativa de bad era worse. Y la forma comparativa de far era further. Bueno, pues ahora, para hacer el superlativo, hay una cosa que tengo que poner delante siempre, que es el artículo final. Muy bien, ¿eh? Y entonces voy a poner el superlativo de good. Good, better, the best. Aquí esto lo habéis visto. The best. El mejor. Esto está por todos lados. En anuncios, en revistas, en programas de televisión. The best. El mejor. Bad, worse. Se convierte en the worst. El peor. Y fur, further. Se convierte en the furthest. El más lejano, ¿vale? El más lejano. 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 Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de la estructura de superlativo, ¿vale? El uso del superlativo se da para establecer, para destacar un elemento sobre un grupo concreto, ¿eh? Sobre un grupo concreto. De manera que cuando yo hago un ejercicio de superlativo, tengo que fijarme muy bien en si hay dos elementos en la oración o hay un solo elemento que está destacado sobre un grupo. ¿Qué clase de expresiones temporales, gramaticales, qué clase de vocabulario me puedo encontrar yo en una oración que me dé la pista de que este tipo de oración va a ser una oración de superlativo? O me puedo encontrar, por ejemplo, expresión de este tipo. Una expresión que termina así, in the world, del mundo, que puede ser la chica más guapa del mundo. Yo entiendo que ahí habrá un superlativo, in the world, or in the class, de la clase. The most intelligent girl in the class, la chica más inteligente de la clase. O in the country, en el país. O también puedo encontrarme la estructura. I've ever seen. La chica más guapa que he visto en mi vida. Que he visto jamás. Esto se traduce como que he visto jamás. I've ever seen. Repeat after me. I've ever seen. La chica más guapa que he visto en mi vida. The most beautiful girl I've ever seen. La chica más guapa que he visto nunca. O puedo terminar la oración simplemente con la partícula ever. Que significa de toda la historia. Yo puedo decir, the best, hemos dicho que era el mejor, ¿verdad? O la mejor. Puedo decir, the best film ever. La mejor película de la historia. For me, Jurassic Park. ¿Vale qué mejor has dicho? The best film ever. La mejor película de la historia. O Cien años de soledad. The best book ever. El mejor libro de la historia. Cuando hay una frase la termino con ever. Que es el mejor de todos los tiempos. Por tanto, estoy destacando ese elemento sobre todos los demás. Se da por sobreentendido que estoy estableciendo una relación de superlativo. ¿Queda claro? Bueno, pues vamos a intentar ahora poner en práctica toda esta teoría. ¿Necesitáis algún más de tiempo para copiar o lo tenéis todos? No, no, no. Vale. Pues vamos a hacer unos ejercicios. Primero de todo. ¿Me hace un favor? ¿Me puede hacer un favor, Loli? Mientras estoy conectando esto, ¿me podría coger ese borrador y borrarme la pizarra? Y te vas a poner así. Es que así ahorramos tiempo. No me gusta ser eficiente. A ver, no me gusta hacer ejercicios. A ver. Gracias, gracias. Esto se me parece un suficiente como minuto. Decimilla que te falte, decimilla que te va a poner. ¿Cómo vos? Decimilla que te falte, decimilla que te va a poner. Claro, por la participación, ¿de acuerdo? Por tu desinteresada participación en el buen desarrollo de la clase. Vamos a poner, vamos a compartir pantalla. Esto es bien lo que pasa. Yo es a ti. A mí esto es bien lo que pasa. Lo que pasa es que se te cree que queda todo sorprendido. Mira. Esto está pasando un montón de maldita. Es lo mejor, practicando un poquito cada día y... Y no estresarse tampoco, si el gober no le sabe. Claro. Yo solo deja para que, digo, para que, digo, si este año no la probamos, digo, al año que día no te llegan a la boca. Hombre, tampoco es el espíritu, tampoco es el espíritu. Vale, aquí tenemos la pantalla. ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a ir viendo ahora oración por oración. Tenemos un total de 17 oraciones. Vamos a ir copiándolas en la libreta, una a una, y vamos a intentar resolverlas. En este ejercicio tendremos que elegir entre la estructura de comparativa y la estructura de superlativa. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, oración número uno. Dice, the distance from Sydney to Madrid is, hueco, than the distance from New York to London. Y nos dice far. Far es un adjetivo que ya hemos visto. ¿Qué significaba far? Far. Lo que vamos a ver, los adjetivos irregulares. Good, bad y el tercero era far. ¿Qué significaba far? Far. Lejos. ¿Verdad? Lejos. Si estamos hablando de distancia, ¿eh? Si estamos hablando de distancia, tendremos que comparar dos elementos. Estamos comparando dos cosas. O sea, la distancia que hay entre Sydney y Madrid y la distancia que hay entre Nueva York y Londres. Sydney, ¿dónde está? ¿En qué país está la ciudad de Sydney? En Australia. En Australia, muy bien. Pues de Sydney y de Madrid, ¿hay más o menos distancia que de Nueva York a Londres? Hay más distancia. Bastante más distancia, ¿vale? Se tardan veintitanta horas en avión. De modo que yo tendría que decir la distancia de Sydney a Madrid es mayor, ¿verdad? Es más lejana que la distancia de Nueva York a Londres. Entonces, sé que tengo que coger este adjetivo de aquí y ponerlo en forma de comparativa. Si no me hubiera quedado claro, por la presencia de los dos elementos diferenciados, las dos distancias que estoy comparando, el elemento, el adverbio que me confirmaría que efectivamente esto es una oración de comparativo sería el adverbio dan. ¿Lo veis? Sí. Entonces, si yo veo que aquí pone dan, automáticamente digo, lo que hay en el paréntesis tiene que ponerse el comparativo. ¿Y cuál es el comparativo de far? No el superlativo, sino el comparativo. Far, era dos, la, la... Habría que ponerle... Es irregular. Acuérdate que far es irregular. Sí, era... Es irregular. Ah, perdón. Era uno de los tres regulares. Vale, vale, vale. A él for further. Eso, muy bien, ¿vale? Sí, sí. Far, there. Muy bien. The distance from Sydney to Madrid is further than the distance from New York to London. La distancia entre Sydney y Madrid es más lejana que la distancia entre Nueva York y Londres. Vale, este es un ejercicio que puede quedar perfectamente en el examen. Y tendremos que ver estos pequeños detalles para verificar si tenemos un comparativo o un separativo. Sí, fíjate y analice a ver que aparezca tarde o... Claro, algo que te dé la pista. Eso es, siempre la pista. No teniendo el todo, algo que te dé pista ahí. Lo idóneo es que este vocabulario es muy simple, más o menos, porque distancia es fácil. Esa se entiende. Y far es una palabra que ya os he dado, entonces ese vocabulario tenéis que tenerlo más o menos claro. Luego, David's kitchen is very dirty. David's kitchen is very dirty. David's kitchen, ¿qué es? ¿La cocina de quién? De David. De David. No, la mía, la mía no está sucia. David's kitchen is very dirty. Muy sucia. Luego dice, la mía está... ¿Much? Aquí tengo un elemento o dos elementos. Está sucio. Estás comparando, ¿no? Estoy comparando, es que estoy comparando la de David con... Aquí pone, la mía. O sea, pues ya está más. Y dice clean, que significa limpio. Entonces, ¿qué diré? Su cocina está muy sucia y la mía... Pues está más limpia. Más limpia. Muy bien. Y ahora, ¿cómo establecemos el comparativo de limpio o limpia? Vamos a ver cómo se pronuncia esta palabra. Clean. ¿Cuántas sílabas tengo ahí? Una. Una. ¿Qué hago con los adjetivos que tienen una sola sílaba? Se le añade R. Se le añade R. David's kitchen is very dirty, mine is much cleaner. La mía está mucho más limpia. Number three. That film was terrible. ¿Qué significa la palabra film? Película. Película. ¿Y qué significa la palabra terrible? Mada. Mada, ¿vale? Muy mala, terrible, horrible. Esta película... In fact, dice de hecho, y ahora tengo que poner una forma del adjetivo but. De hecho es película I've ever seen. ¿Qué significaba I've ever seen o lo acabo de decir? La mejor. Que he visto en mi vida, ¿no? Que he visto en mi vida. Y el adjetivo que tengo es mala. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De hecho es la peor película que he visto en mi vida. ¿Y cómo se decía la peor en inglés? Entonces, good, bad y far, lo repito, son adjetivos irregulares. Y tengo que ponerle algo delante a ese adjetivo para formar la superlativa. The. Muy bien. It's the worst film I've ever seen. ¿Qué estáis copiando? No, 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 no. Es que si tenemos que mirar la aplicación y copiar la vez... Vale, pues vamos copiando, ¿vale? Vamos copiando la una, la dos, la tres. Tomad vuestro tiempo. 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 Gracias.